Bueno, ya sabes que vengo con el objetivo de poder promover precisamente una campaña que tenemos en redes iniciando esta semana y vamos a tenerla durante un mes, acerca del acceso a la información pública. Mostrarle a la ciudadanía cómo, primero que tiene un derecho, que es acceder a la información pública. El eslogan de la campaña es, pide la info, es tu derecho. Esa información pública debe poder ser entregada por las autoridades al ciudadano y el ciudadano debe poder pedirla. Pero en el camino hay dos cortocircuitos. Por un lado, una cultura de opacidad que se nos instaló. Íbamos lentamente con la ley de transparencia, lento pero incremental, mejorando la cultura de transparencia. Y en estos últimos cinco años, francamente, ha habido un descenso formal a una cultura de mayor opacidad por parte del gobierno y también un desconocimiento por parte de la ciudadanía de qué esté su derecho y cómo pedirlo. En casos como el del arroz, que es sumamente doloroso por un número de razones, no igual de doloroso pero muy doloroso también porque impacta necesidades muy básicas al ciudadano, como el tema de la educación, con los auxilios económicos, el abuso a través del IFARU de fondos discrecionales. Lo que vemos es que algo se rompió en el camino en el proceso de fiscalización, o sea, verdadera fiscalización de esos programas y rendición de cuentas. Entonces, ahí hay dos momentos. Uno, ahora que ya sabemos que hubo una irregularidad, una discrecionalidad, que probablemente es un tema no solo administrativo sino penal, que haya las investigaciones y las denuncias del caso, pero lo más importante sería entender cuál fue el mecanismo que se rompió, dónde está el fallo de fiscalización que permitió en buen panameño la sinvergüenzura. Y que pasó en muchas áreas. En muchas cosas, en muchas áreas, además de las múltiples situaciones que se dieron en estos últimos cinco años, donde había una tendencia por parte del gobierno en ejercicio en ese momento, de culpar a la pandemia de todo lo habido y por lo haber, porque sí hubo un descenso en el estado de urgencia de los controles normales, vemos que el proceso de control y fiscalización administrativa, de control de lo que se entregaba, vamos a decir en el tema del agro, que creo que ahí hay que hacer una investigación profunda, porque no es nada más el tema del arroz, hay otros múltiples temas del agro que han salido, de auxilios entregados, de ayudas donde no se han rendido cuentas, y lo que vemos entonces es que a nivel gubernamental tuvimos un incremento en la opacidad, un descenso en la capacidad de fiscalización, casi inexistente rendición de cuentas, y todo era como una gran suerte de contuviernio para abusar los recursos del estado. Ahora, esa manera de manejar las cosas se les hace más fácil si el ciudadano no conoce cuáles son sus derechos, y justamente por un estudio que ustedes realizaron, que revela, Olga, que el 63% de esos encuestados desconocían que tienen en realidad ese derecho a la información pública. O sea, a ver, ok, quedémonos un poquito en el arroz, se han entregado desde el 2014 a la fecha más de 800 y tantos millones, ¿cuánto se ha otorgado en cuanto a seguros al productor? Préstamos que también a bajos intereses ha otorgado el Banco de Desarrollo Agropecuario y que el arroz no esté, no exista. Es como muy parecido a lo que ha salido ahora, que se entregaron auxilios pero la persona no estaba estudiando. Entonces, le decía yo al director de Acodeco, ¿cómo yo entrego algo si no tengo el arroz? Quiero ver la producción, ¿dónde está la producción? Y quizás seguir ese recorrido luego por el paso a paso que tiene, que viene con los molineros que pilan el arroz, luego pasa a los distribuidores para poder que esos empaque y todo lo demás, y luego finalmente está en los comercios. Entonces, pareciera que, así como en el tema de los auxilios y otros más, algo ha estado pasando en deterioro que permite que muchas personas entren al sector público a enriquecerse. Creo que hay un camino de dos vías. No solamente la gente que entra y traiciona el deber de la función pública, porque el funcionario tiene un deber más alto, inclusive que el privado, en ese tema de la transparencia, del deber de... La definición de transparencia en nuestra ley de transparencia es que la publicación del uso de todos los fondos públicos, los criterios con los que se usan esos fondos públicos y la conducta de los funcionarios en el ejercicio de la función pública. Esos tres elementos están en la definición de qué es transparencia de acuerdo a la ley. Ahora, sorprendentemente, en esos temas, cuando uno ve que cuando se habla de la desinformación y las tendencias globales, nosotros la vivimos, porque en la administración anterior, la administración decidió, su equipo de mercadeo decidieron coger la palabra transparencia, ponérsela todo y desvirtuar su contenido. Así que, además, había como una suerte de engaño andando. Con lo que tú describes, deberíamos sumar, además, en los fondos de descentralización y en el caso particular del arroz, ¿cuál es la lógica de una subvención a un sector privado? Que supuestamente debe ser un ganar y ganar. Por un lado, ayudas a ese sector a que no tenga desempleo, porque si ese sector se queda sin desempleo, vas a tener una parte importante de la población saliendo del área rural para ir a las ciudades a buscar cómo vivir. Además, estás promoviendo que haya un alimento básico para la población. Y el resultado final debe ser un sector fortalecido y la ciudadanía en general consumiendo un producto a un precio o menor, porque ya el Estado lo subsidió con una calidad al menos mínima. Aquí tenemos lo al revés y eso, además, ha pasado muchas veces en Panamá. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, hacía un análisis hace unos días acerca de la numerosa cantidad de excepciones, exenciones tributarias, subvenciones al sector privado, que no han dado, que generan, estas no son las palabras de la mía, que generan, además, una suerte de competencia. No hay una libre competencia real en el sector privado cuando tú tienes un sector favorecido con excepciones fiscales o créditos tributarios o subvenciones. Y al final, la teoría detrás de eso es que la población va a recibir o un servicio o un producto donde, entonces, se justifica. Pero no es lo que estamos viendo y es el caso del arroz. Y ahí, como tú mencionas, y me parece muy importante, ¿cuál es el rol de la ciudadanía en todo esto? En esa encuesta que menciona, se llama el barómetro de la pequeña corrupción, es una encuesta que hace Transparency International, que nosotros somos el capítulo en Panamá de Transparency International, a nivel regional. La última vez que se hizo fue en el 2019. Y para Panamá hubo resultados muy interesantes y ese fue realmente impactante. No solamente el 63% de la población no sabe que tiene el derecho y la ley existe, sino que cuando hacías la pregunta de seguimiento a ese 37... Si 63 no sabe, 37% que sí sabía que existía una ley de transparencia o un derecho de pedirle información. Cuando le preguntabas cuántas veces has pedido información pública para algo que afecta tu sector o tu vida comunitaria o lo que sea, la respuesta era 83% nunca había hecho un acceso a la información pública. Entonces, además creo que cuando hablamos del acceso a la información pública nos quedamos en cómo lo usa el periodismo, o cómo lo usan organizaciones como la nuestra que estamos constantemente en observación. Pero la realidad es que un maestro puede hacer un acceso a la información pública para saber cómo se usaron los dineros de inversión de las escuelas de su circuito. Un investigador médico puede utilizar los accesos a la información pública para tener información que le sirva a políticas públicas de salud. Es decir, todos en cada uno de nuestros quehaceres de nuestras áreas donde hay un factor de ejercicio de la gestión pública que nos va a dar un servicio, nos los debe garantizar, con el uso de fondos públicos podemos hacer esa solicitud. ¿Y sabe qué ocurre? Que después de los cinco años es que esta información a veces, de una u otra manera, como arte de magia, sale, es compartida en alguna publicación, pero ese seguimiento debiera ser año tras año. Claro. O semestre tras semestre. Usted mencionaba algo súper importante, que el maestro, pero ese ciudadano que va ahorita en el bus, que va en el taxi, que está en el semáforo también vendiendo los plátanos, el tomate y todo lo demás, pero para poder que eso ocurra, ¿las instituciones están cooperando o no cooperan? ¿Qué es lo que ha obstaculizado que podamos tener información a todo? Porque debiera ser a todo. Yo creo que hay tres cosas. La primera, efectivamente, en la administración anterior hubo un descenso, y va lento pero incremental ese entendimiento por parte de distintas entidades que tenían que publicar, publicar en sitios web y publicar en datos abiertos. Ahí hubo un descenso. Segundo, hay instituciones, las instituciones en general, la ley obliga a lo que se llama transparencia proactiva, es decir, una información que las instituciones tienen que publicar todos los meses. Y son muy básicas. ¿Eso se hace? Sí se hace, se hace. ¿Las instituciones publican todos los meses? En la mayor parte de ellas publica todos los meses, el tema es la calidad de la publicación. ¿Qué publica? Lo que la ley pide, que es la planilla, y ahí tenemos una variedad grande de instituciones que publican bien su planilla. Te doy un ejemplo de una institución que publica bien su planilla, el Metro de Panamá, por ejemplo. Hay instituciones que publican muy mal o no publican como debe ser, hacen muy opaca la probabilidad de entender quién está en qué puesto, ganando qué dinero, desde cuándo, como la MP. También tienen que publicar su ejecución presupuestaria, sus gastos de viajes, viáticos, etc. La Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública es la que tiene el deber de monitorear e impulsar que las entidades publiquen. Ellos ahora, con una ayuda de Cooperación Internacional, han puesto en una sola plataforma, que se llama monitoreo.antay.gov.pa, todo lo que publican las entidades. Y, de hecho, la administración anterior les daba una suerte de calificaciones. Y le ponían 100 si publicaba. Pero cuando entras a mirar la calidad de esa publicación, muchas no deberían llevar 100. No es publicar, pero publicar. Claro, o publicar un dato que no es realmente utilizable para la ciudadanía. Pero, aparte de eso, hay toda una serie de informaciones que tienen que ver con el uso de los fondos públicos, que si bien no están publicadas mensualmente, el ciudadano tiene derecho a ellas. Y puede acceder, y la forma en que la ley lo pone es muy sencillo. Puede ser por escrito, por e-mail, o usando una plataforma de solicitud de acceso a la información que también provee Antay, que se llama la Smart Seed. Y es un documento muy sencillo. La persona solo tiene que identificarse, nombre, apellido, número de cédula y lugar, residencia física y un número de teléfono. pedir qué quiere y puede inclusive solicitar cómo la quiere. Si la quiere impresa, si quiere que se la den en una unidad de memoria. Y la entidad tiene 30 días para entregarla. Si la autoridad, y además tiene 30 días de prórroga, si pide la prórroga a la entidad. Dos meses. Sí, y el funcionario a quien se le pide tiene un deber por ley de o entregar, o decir por qué no la puede entregar, o si él no custodia esa información, decir quién la tiene. Entonces... ¿En esos márgenes cómo estamos? ¿Las instituciones se agarran de los 30, de los 60 días? Es muy variado. O a veces niegan entregar la información. Es muy variado. Yo he tenido experiencias muy variadas, donde tenemos instituciones que si entregan, entregan enseguida, o demoran más de los 60 días para entregar, o instituciones que se niegan a entregar... ¿Como cuáles? Y dicen... Bueno, yo creo que una de las más notorias, porque además nuevamente llegamos a un ejemplo que conoce mucha gente, es como el IFARU niega, con una resolución del director, niega la información de quienes recibieron auxilios... Eso fue en la pasada administración. Sí, nombre y número de cédula, que no es un dato confidencial, nombre y número de cédula, y dice que no la va a integrar, a entregar, porque esa es una información de acceso confidencial. Uno de los problemas principales que estamos viendo en esta administración reciente, es la confusión del funcionario o la conveniente confusión del funcionario en la aplicación de la ley, en entender qué es información pública y qué es información confidencial de la persona. Lo que decía el director de ACODECO es información confidencial, el historial de récord personal de la persona del crédito. Pero si esa persona tiene un contrato con el Estado, la persona jurídica y su número de RUC, igual que el nombre de la persona y su número de cédula, no es una información confidencial. Es una información, ya lo ha dicho la Carta Suprema en varios fallos, es la manera de identificar inequívocamente al que recibe fondos públicos. Y tanto la Constitución como la ley de transparencia dice que quienes reciben fondos públicos tienen que rendir cuenta de ello. Entonces nosotros hemos tenido múltiples ocasiones ya en las cuales entidades hacen una confusión a propósito de ambas para contar información. A lo que conviene en ese momento, probablemente. Este gobierno ya tiene 43 días calendario desde el primero de julio. Operativamente menos. El presidente de la República empezó con esos primeros pasos mucho antes del 5 de mayo. Por ejemplo, todas las actas del gabinete son públicas y has dado señales de hacer las cosas quizás muy diferentes a lo que lo hacía en la anterior administración. ¿Cómo ustedes evalúan esos pasos hasta este momento? ¿Y qué necesitamos todavía reforzar? Mira, con cauteloso, cauteloso optimismo la realidad es que sí es muy importante para ir comenzando a generar una cultura de transparencia en las instituciones. Este es un país muy presidencialista. Nuestro diseño es muy presidencialista. Todavía nosotros tenemos bastante tema de casicago, por así decirlo. Y eso se ve reflejado en las instituciones. Y como tenemos una debilidad institucional muy grande, resulta que las instituciones rápidamente reflejan la voluntad política del director o del ministro de ser transparente o no serlo. El hecho de que desde el Ejecutivo haya dos actos que son importantes, tres actos que son importantes. El primero, la publicación de las actas del Consejo de Gabinete. Ahora mismo tenemos un número de entidades públicas que declararon de acceso restringido las actas de su gestión. Yo ojalá que ese ejemplo lo sigan aquellas que han restringido las actas de su gestión. Que sigan el ejemplo de la presidencia. Claro, esa, una. Dos, la publicación de todos los auxilios económicos del IFARU, importantísimo. Pero inclusive más importante, haber anulado la resolución de ese director del IFARU. De la anterior. De la anterior y la que ocupa el puesto posterior, el señor Meneses y luego la señora Iliana Molo, que de hecho en los últimos seis meses de la gestión, sabiendo lo que el impacto era, repartió 25 o 24 millones de dólares más. De ahí se anula y se dice, esta resolución estaba equivocada en la interpretación de qué es información confidencial en la identificación de quien recibe, muy importante. Eso, ojalá que siente la tónica, pero hace falta mucho. Mira, Susana. Un espacio donde hay una opacidad que nos ha traído una consecuencia enorme en Panamá es la Asamblea Nacional. La Asamblea se ha declarado una suerte de soberanía y no obedece la ley de transparencia. No la ha obedecido en tres administraciones seguidas. La actual presidente... ¿Qué quiere decir que no la ha obedecido? Que no publica su gestión presupuestaria, que no publica su gestión administrativa, que no publica las planillas, que no publica los contratos de los asesores, que no publica, publica muy poco de sus contrataciones públicas, hace muchas contrataciones directas. De hecho, recordarás que nosotros desde la fundación publicamos el índice latinoamericano de transparencia legislativa que lo investigamos y lo publicamos a inicio de este año y Panamá sacó el peor puntaje de todos los parlamentos medidos en las Américas de 15 parlamentos o 15 congresos o asambleas nacionales en ese rubro, gestión presupuestaria y administrativa. Somos los más opacos, somos los que menos publicamos. Esa imagen hay que cambiarla. Bueno, pero es que la imagen no se cambia haciendo una publicación de relaciones públicas, la imagen se cambia con acciones. Claro. Y la primera acción que tenemos que ver... ¿Qué habría que hacer? Lo primero, publicar la parte administrativa interna de la asamblea, porque la opacidad está allí, porque eso permite el manejo discrecional de fondos. Eso nos trae a la Comisión de Presupuestos. La Comisión de Presupuestos, la asamblea anterior tenía un lugar en su sitio web donde se publicaban las actas de las comisiones. Las actas de la Comisión de Presupuestos se dejaron de publicar a partir de agosto del año 2022. El último acta de la Comisión de Presupuestos publicada en sitio web fue la de julio de 2022. De pronto desaparecieron. ¿Y qué pasa con eso? Recordar, la asamblea fue aumentando su presupuesto formal, el que aparece en la ley de inigencia fiscal. O sea, que sería correcto ahorita, con una nueva asamblea, que las actas vuelvan a ser publicadas, las actas de presupuesto. Te cuento que nosotros desde la Fundación presentamos un acceso a la información pública el año pasado pidiendo las actas. Nadie nos contestó. Nadie. ¿Han tenido acercamiento este año con la nueva Junta Directiva? No, acercamiento formal no, 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 de forma, de esa forma. Pero el día de hoy estamos introduciendo un acceso a la información pública nuevamente a la asamblea para pedir todas esas actas que no se publicaron y que por favor nos informen cómo van a ser para publicar las actas de adelante. La presidenta actual, y ahora hablando de la asamblea, ha hecho cosas puntuales. La eliminación de la planilla 172, por ejemplo, el recorte del presupuesto, que no estoy clara si es 20 o 30 millones de dólares, y de ahí casi 2.500 contratos que fueron suspendidos. Obviamente la asamblea ha sido un órgano que ha estado por muchísimas décadas en un foco constante de corrupción. Y hablábamos ayer con Ana Matilde Gómez justamente que para que todo esto pase a convertirse más que, en palabras, en hechos, ver cosas puntuales. ¿Hacia dónde entonces debiera ir un poco esa hoja de ruta? Reconociendo estos pasos que hasta ahora se han dado, ¿no? En positivo, pero entendiendo que todavía falta más. Falta mucho más. Allí lo que vemos es esa debilidad institucional. Porque la asamblea es uno de esos lugares, esos espacios donde te comentaba, que es tan presidencialista, que todo depende de la voluntad política del presidente de la asamblea. Todo el manejo de fondos tiene que pasar por ahí con una firma de él y con una firma de la Secretaría General. Allí creo que es importante, Susan, mirar qué pasaron los últimos cinco años y cómo se amarra esto con el Ejecutivo. Ellos tenían un presupuesto formal aprobado en la ley de vigencia fiscal, que fue subiendo. El primer año, no recuerdo el número exacto, pero recordemos que en el último año ya eran 120, 130 millones. Y luego descubrimos que bajo la mesa, desde en una investigación del diario La Prensa, descubrimos que bajo la mesa, a través de la Comisión de Gobierno, en ese mecanismo que ocurre en la Comisión... Perdón, a través de la Comisión de Presupuestos, en ese mecanismo que ocurre en los traslados de partidas, perdón, la Comisión se convirtió en una suerte de cámara de extorsión. Porque cada traslado de partida llevaba entonces un premio o un manejo discrecional de fondos y sabemos por esta investigación periodística que al final del año estaba el presupuesto formal y había una gran cantidad de fondos que llegó hasta 100 millones en un año. Entonces, puede ser que la Asamblea Nacional, en los últimos cinco años, además del presupuesto formal que ya llegaba a casi más de 500 millones, puede ser que hayan manejado mil millones de dólares, sumado todo el dinero discrecional que entró por esa Comisión de Presupuestos. La única manera de parar eso es que el Ejecutivo no mande esa plata. El presidente lo ha dicho. ¿Y cómo impacta eso que tú preguntas, las acciones específicas? Si la Asamblea se mantiene dentro de su presupuesto aprobado, comienza a ser transparente, realmente a publicar y cambia su gestión interna, que tiene que venir por el cambio del RORI, pero también con una ruta de cambio administrativo, veríamos una fortaleza institucional que no dependa de un presidente que quiera... Totalmente. Totalmente. Y en esa mira, obviamente vamos a estar todos allí pendientes de lo que ocurra en ese órgano legislativo. La campaña arrancó ayer 12 de agosto y terminará el 12 de septiembre, así que hay que sumarse. El webinar, ¿cuándo es rapidito que ya me tengo que acorte? El 12 de septiembre vamos a tener, tenemos las inscripciones abiertas, un gran webinar que esperamos mucha gente se sume para poder enseñarle al ciudadano cómo hacer el acceso, cuál es el formato, cómo se escribe, cómo se entrega, qué pasa si te dicen que no, qué tipo de información puedes pedir y poder arrancar esta nueva cultura de transparencia. Usted siga las cuentas y esté pendiente de todo para que pueda participar de todas estas actividades. Muchísimas gracias a Olga Ovaldía, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, por haber estado conversando con nosotros esta mañana.